El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Saluda al que está a tu lado, salúdalo, salúdalo y dile Dios te bendiga, pedazo de gloria. Salúdalo, salúdalo. Y dile Dios te bendiga, pedazo de gloria. Aleluya. Hoy hemos dado inicio a una nueva serie acerca de la edificación de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo. Amén. Entendiendo de que la iglesia no es una estructura física, la iglesia somos nosotros. Amén. ¿Cuántos se consideran iglesia? ¿Cuántos se consideran iglesia? Es decir que si usted se considera iglesia, usted no se pertenece a sí mismo. Usted tiene dueño y se llama Jesucristo. Amén. ¡Ja, ja! ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero que rapidito usted tome su Biblia. Si ya la tienen en la mano, pues gloria a Dios. Si la tienen en el celular también, si la tienen en el iPad. Lo importante es que la tenga. Aleluya. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 18, verso 20. Mateo 18, verso 20. Hoy estamos dando introducción a lo que es esta nueva serie acerca de la iglesia cristiana. Acerca de la iglesia cristiana. Y es poderoso comprender esto porque si usted está en un lugar, usted tiene que aprender a conocerse a sí mismo. ¿Verdad que sí? Si usted está en el reino, usted tiene que aprender a saber quién usted es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mateo capítulo 18. Y voy a solicitar que usted mantenga su Biblia en sus manos porque vamos a utilizar varios versos de la Biblia que van de la mano con lo que voy a soltar de parte de Dios. Amén. Aleluya. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Mateo capítulo 18, verso 20. Si usted lo tiene, diga amén. 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 Dice, porque donde están dos o tres congregados, ¿en quién? En el nombre. Allí estoy yo en medio. En el medio. Aleluya. ¿Qué significa la palabra iglesia? Según los eruditos teólogos, según los estudiosos, aquellos que hablan acerca del conocimiento del cuerpo de Cristo, acerca del pueblo de Dios, la palabra iglesia tiene que ver con una palabra griega muy utilizada que quiere decir eclesia. Diga conmigo eclesia. Vamos a dígalo más fuerte, eclesia. Y esto significa sacado fuera, que en otras palabras es sacado del mundo. De ahí es donde viene la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De ahí es donde viene esa palabra que Dios te sacó del mundo. José daba la introducción de cómo el apóstol Pablo decía que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, que desde el momento que hay un arrepentimiento, desde el momento que Dios pensó en ti y el salmista David se expresa y dice pacientemente esperé a Jehová y él me hizo sacar del lodo cenagoso. Es decir, que desde el momento que Dios te sacó de la mala vida, del desánimo, de esa incertidumbre, de esa inseguridad, de ese mundo de tiniebla, desde el momento que Dios te dijo a ti te quiero en mi reino, desde ese momento te convertiste en iglesia. Desde ese momento te convertiste en iglesia. Por eso iglesia significa sacado del mundo. Por eso la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, te espera tu lugar original. Te espera tu lugar original. ¿Cuánto están en el reino peleando por su salvación? ¿Cuánto están en la iglesia buscando la presencia de Dios porque quieren estar listos para que cuando suenen esas trompetas puedan volar juntamente con Cristo Jesús? Diga conmigo, iglesia. Ahora, hay varios puntos importantes que hay que comprender. Número uno, y quiero que usted me siga la secuencia, por favor. La iglesia no es una secta religiosa. Eso es lo primero que usted tiene que comprender. Tampoco una cultura pagana, mucho menos una religión. ¿Por qué? Porque hay religiones budistas, hay religiones católicas, hay religiones musulmanes, hay religiones mazónicas, y hay de todos tipos de religiones. Es por eso que el cristianismo, la iglesia, no tiene que ver nada con religión. ¿Por qué? Porque el budismo te conecta, aleluya, con Buda. Los musulmanes o los mazónicos te conectan con alguien en particular que murió, pero que no ha resucitado. Sin embargo, la persona de Jesús te conecta con la vida eterna. Jesús es el único que te conecta con el cielo. Ninguno de los otros te conecta con el cielo. Aleluya. El único que dice, yo soy el camino al Padre, se llama Jesús de Nazaret. Es decir, que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, también eres parte del cielo. También eres parte del reino de los cielos. Toca al que está a tu lado y dile, yo le pertenezco a Dios. Así que deje de estar creyendo de que si hay extraterrestre en la tierra, los únicos extraterrestres somos nosotros. ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? Deje de estar creyendo de que si hubo un zombi, de que si hubo una nave espacial, de que si hubo una marca, algo extraño, algo raro. Dios, sáquese eso de la cabeza. Los únicos que venimos desde la eternidad, del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios, hacia la humanidad, somos nosotros. Y si Dios te escogió, te escogió para rescatar a otros también, para que puedan entrar al reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor fuerte. Por lo tanto, la palabra iglesia también tiene que ver con unidad. Tiene que ver con asamblea. Tiene que ver con reunir a fieles y creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, ya le aclaré bien claro, valga la redundancia, que la iglesia no es una secta. Tampoco una cultura pagana. Mucho menos una religión. Ni budista, ni católica, ni musulmana, ni mazónica. ¿Por qué razón? Porque la persona de Cristo es la única que tú puedes tener esa relación en Jesús. Alguien escribió en una ocasión y dijo, acerca, basado en la palabra de Dios, cuando dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, que no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Está dentro de nuestra vida. En otras palabras, tiene que ver con una relación. Es por eso que en una habitación tú puedes sentir la seguridad de Cristo, que Él está ahí contigo. Él lo dijo bien claro. Yo no lo voy a dejar solo. Donde quieran que ustedes estén, hasta el fin del mundo, yo voy a estar con ustedes. Si usted se siente solo, es porque quiere. Si se siente desanimado, es porque quiere. Si se siente desalentado, es porque quiere. Porque la persona de Jesús, aleluya, a través del Espíritu Santo, está contigo en cualquier momento. Y te da la fuerza, te da el conocimiento, te guía a toda justicia y a toda verdad. Y sobre todo, te da autoridad. Sobre todo aquello que viene a hacerte la guerra, te da autoridad. Sobre todo aquello que quiere destruirte, te da autoridad. Sobre todo aquello que quiere hacerte creer que tú no tienes identidad. Cuando tú sabes que eres iglesia, también sabes que tienes poder de Dios. Sabes que tienes al Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con la relación con Jesús. Por eso la Biblia dice, Juan capítulo 14, verso 6. Quiero que usted rapidito búsquelo. Para que usted entienda lo que le estoy expresando. Oh my God. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino. ¿La verdad y qué? Wow, digas conmigo, wow. Un versículo tan escuchado, tan leído, tan pronunciado, tan predicado. Pero que cada día más podemos entender ese sustento, esa evidencia, esa nutrición espiritual. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieren también a mí, también habrán conocido al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La palabra que me encanta es la palabra vida. ¿Por qué? Porque el que tiene a Jesús tiene la vida. Alguien está recibiendo aquí esas palabras. Es decir, que la iglesia no puede ser una iglesia muerta. Si tú tienes a Cristo, tienes que estar vivo. Vivo para adorar a Dios. Vivo para glorificar su nombre. Vivo para adorarle. Para orar. Para glorificar. ¿Dónde es que están los que están vivos? Por eso la iglesia no es un cementerio. La iglesia no es una funeraria. La iglesia es un centro de adoración a Dios. De avivamiento. Donde nos reunimos para adorar a Dios. Diga conmigo, soy iglesia. Vamos, díganlo más fuerte. Soy iglesia. ¿Cuál fue el verso de la Biblia que he leído? Mateo capítulo 18, verso 20. Donde dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí. Wow, 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 wow. ¿Sienten calor? ¿Cuánto sienten calor? Prefiero pasar un calorcito con Jesús al lado. Que un frío que Jesús no esté en mi vida. ¿Alguien entendió eso? Dije que Jesús está aquí. Así que si Jesús está aquí, la Biblia dice. Vengan todos los que están trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Mi yugo acelera mi carga. Prepárate porque viene aceleramiento. Esa carga no es para retroceder. Esa carga no es para destruirte. Es para acelerarte. Es para acelerarte. Iglesia, ¿por qué iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué iglesia? La iglesia también significa personas que han renunciado al pecado. Personas que se han reconciliado. Personas que han nacido de nuevo. ¿Ahora lo entiendes? ¿Por qué no todo el mundo quiere ser cristiano? ¿Ahora lo están entendiendo? ¿Por qué cuando tú invitas a la gente? Vamos para la iglesia. Ay no, no me hable de eso. Porque saben que desde que entren por esa puerta. Si entraron borrachones, cualquier cosa puede pasar aquí adentro. Ellos saben muy bien, aleluya, que ir a la iglesia hay que confesar los pecados. Ellos saben muy bien que en la iglesia están los redimidos, los lavados, aquellos que Cristo ha perdonado. Es por eso que no todo el mundo quiere ir para la iglesia. Porque saben que tienen que dejar sus pecados. Porque saben que tienen que renunciar a cualquier otra cosa. Es decir, que si tú estás aquí sentado, es porque tú fuiste de ellos que renunciaste al pecado. Renunciaste a lo que a Dios no le ha agradado para agradarle a Él. Por eso hoy Dios te puede llamar su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Por qué razón la Biblia habla y menciona acerca de la iglesia también como asamblea? Porque en los tiempos de Josafá, en los tiempos de los imperios, en el tiempo antiguo, usted va a notar algo que en el Antiguo Testamento, permítame enseñarle esto por favor, tengo tiempo para enseñarle. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. Sin embargo, aparece la palabra asamblea. Porque la palabra asamblea significa reunir un conglomerado de personas de todo tipo. Es decir, que antes, antes se reunían los reyes, los príncipes, los buenos, los malos, de todo tipo de personas se reunían para llegar a tomar una decisión. El rey tomaba una decisión. Los generales, los principales, los príncipes tomaban esa decisión. Es por eso que se llamaba asamblea. Ya en el tiempo de la gracia, toma otra esfera y las cosas empiezan a ser diferentes. Es por eso que yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos, capítulo 10, verso 8. Romanos, capítulo 10, verso 8. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento le llamaban asamblea. Pero en el Nuevo Testamento se activa lo que se llama la dispensación de la gracia. Que quiere decir que le da otro giro a lo que es el cuerpo de Cristo. Es decir, que ahora es un lugar para reunir a aquellos que han decidido nacer de nuevo. En otras palabras, entregar su vida al Señor es una decisión personal. No es que nadie te va a poner una pistola y te va a amenazar y te va a decir, si no te convierte el diablo, te va a llevar. No, no, no. Antes de usted predicarle a alguien del infierno, predíquele del amor de Cristo primero. Para que no se convierta por miedo, sino por amor a Dios. Ahora, si Dios quiere hacerlo de alguna otra manera porque te ama y tiene propósito contigo, pues usted se atiene a las consecuencias. Romanos, capítulo 10, verso 8, dice. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Diga conmigo ¡Wow! ¿Lo ves? Que lo que te hace salvo es que tú creas en tu corazón, pero que también lo confieses con tu boca. Es por eso que yo no creo en una persona que dice que quiere buscar de Dios, pero solamente se queda en un sentimiento. No, yo voy a buscarle a Dios cuando yo lo sienta. Hace rato que ya tú lo sentiste, porque todo el mundo tiene ese sentir de que hay un Dios real, un Dios verdadero. Pero te falta confesarlo con tu boca. Por eso la Biblia dice que lo que somos por fuera es por lo que ya somos por dentro. Cuando usted adora es porque en tu corazón hay alabanza, hay regocijo, hay adoración. Hemos confesado que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes por qué? Porque Él mora en nuestros corazones. ¡Jaleluya! De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú dices por tu boca es porque está en tu corazón. Cuando tu boca habla de odio es porque tu corazón está lleno de odio. Pero cuando tu boca da alabanza a Dios es porque ya tuviste un encuentro con Dios y Dios te formó y estableció su reino en tu vida. Es por eso que en la dispensación de la gracia la iglesia toma otro giro. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces es importante entender estos términos. Primero era asamblea, luego pasó a ser iglesia. Pero hay otro término también que es lo que se llama cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 27. Quiero que usted vaya conmigo por favor. Voy a tomar todo mi tiempo para edificarte con esta palabra. Primera de Corintios capítulo 12 verso 27. Y dicen de la manera siguiente, vosotros pues sois el cuerpo de quien? Ay, 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 ay. ¿El cuerpo de quien? No, 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 esto lo voy a repetir. ¿El cuerpo de quien? Mire, si usted está casado su cuerpo le pertenece a su esposa o a su esposa y después a Cristo. Uy, alguien lo entendió, alguien lo entendió, alguien lo entendió. Tu cuerpo es de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A dónde? Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. En otras palabras, esto es muy fuerte porque yo aprendí algo aquí. Que antes de Jesús hacerte iglesia, primero te hizo cuerpo de Cristo. Oh my God, my God, my God, my God. Esto tengo que repetirlo. Antes de Jesús hacerte iglesia, primero te hizo cuerpo de Cristo. Antes de ser iglesia, primero fuiste parte del cuerpo de Cristo. Antes de ser apóstol, primero fuiste hijo. Primero fue llamado antes de ser escogido. Así que dale gloria a Dios. Porque si Él te hizo cuerpo, fue porque pensó en ti. Él es la cabeza de la iglesia. La roca incomovible que se llama Cristo. Nuestro evangelio no está fundado en un hombre cualquiera. Está fundado en la deidad de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca. No fue sobre Pedro, sobre esta roca. Porque si hubiese sido pobre Pedro, le dice, sobre ti Pedro, edificaré la iglesia. Pero la iglesia no está edificada sobre ningún apóstol. Solamente está edificada sobre la persona de Cristo. Por eso la iglesia no la derriba nadie, papito. La gente puede derribar un pastor, puede derribar un apóstol, puede encerrar cualquier institución de iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo seguirá hacia adelante, seguirá cruzando fronteras, seguirá creciendo, seguirá conquistando naciones, seguirá manifestando el poder de Dios. Si tú eres parte de esa iglesia, grita amén, porque también a ti nadie te podrá detener. ¿Sabe lo que dice la palabra cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Sabe usted lo que realmente está diciendo? Alguien tiene un manto por ahí, las danzarinas, ¿dónde están las danzarinas? Alguien tiene un manto por ahí, corra, corra Kenia, corra. Te voy a decir, ¿qué es lo que significa que no prevalecerán? La palabra prevalecer significa quedarse con algo para siempre, sostener algo para siempre. O sea, que lo que Dios te está enseñando hoy en día es sencillo. José, ven acá, porque esto me está bajando aquí ahora mismo. Aprovecha este rema fresquecito que viene del cielo. La palabra prevalecer significa aguantar algo para siempre, quedarme por siempre con algo. Es por eso que el enemigo quiere agarrar la iglesia. Tú representas al enemigo y el enemigo quiere agarrar la iglesia. Pero hay una palabra profética. Si hay un verso de la Biblia que el diablo quiere borrar es este. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia, el diablo te puede aguantar, pero algún día te tendrá que soltar, algún día te tendrá que soltar. Porque no puede prevalecer contra la iglesia. Dime, ¿qué agarró el diablo de ti? Tus hijos lo tendrán que soltar. ¿Qué agarró el diablo de ti? Tu ministerio lo tendrá que soltar. ¿Qué agarró el diablo de ti? Tu finanza la tendrá que soltar. Cualquier cosa que el enemigo haya agarrado tiene que soltarla. Por eso la Biblia dice resistí al diablo y de vosotros huirá. Porque él no tiene la fuerza para sostenerte. Dile, el que está a tu lado no podrá sostenerme. Por eso dice, la puerta del Hades. ¿Y quién tiene esa llave? Es decir, que si Jesús tiene esa llave, Él decide quién entra y quién no entra. Así que diablito, no cuente conmigo para el infierno. Porque hay uno que tiene la llave y es la llave del Hades y del cielo. Yo no estaré donde tú estás. Yo estaré donde está Jesucristo. Porque Él dijo, yo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Diga conmigo iglesia. Diga conmigo iglesia. Eso significa que no va a prevalecer. Es como cuando alguien, José ven acá. Es como cuando alguien está tendido en el piso. Así. Póngame su pie en mi cabeza. Póngame su pie en mi cabeza. De este lado. Es como cuando usted está tendido por las pruebas, por las luchas. Póngame su pie en la cabeza. Y usted está ahí. Y el enemigo está tratando de pisotearte. De disminuirte. De destruirte. Pero tú estás aguantando ahí. Aguantando. Prevalecer significa que ese escenario de guerra espiritual que tú estás experimentando no será para siempre. Tiene fecha de caducidad y vencimiento. Es decir, que aún en medio de tu caos, Dios te dará la fuerza para decirle al diablo. Tú no puedes prevalecer contra mí. Tú no puedes prevalecer contra mí. Porque la iglesia tiene el poder que destruye el poder de Satanás. Iglesia, levántate como hijo de Dios. Iglesia, tú tienes autoridad que Dios te ha dado. El infierno, los demonios, las malicias, la ansiedad, la depresión. Nunca podrá con un hijo de Dios que sabe quién es en el reino de Dios. Diga conmigo, tengo autoridad. Es decir, que si es cuerpo, un cuerpo tiene cabeza. Y quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 18. Colosenses capítulo 1, verso 18. Voy a esperar que usted lo tenga, rapidito. ¿Lo tienen? Colosenses 1, 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primingénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preminencia. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 19. Oigan lo que dice. Y cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios mío, yo no sé, yo no sé si usted tomó la medicina en este tiempo, si tomó vitamina A, vitamina B, vitamina C. No, no sé, pero usted tiene que asimilar este verso, por favor. Usted tiene que saborear, sacarle el jungo a este verso. Porque dice, sobre todo principado, y autoridad, y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino en el cual. No, 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 lo voy a repetir, lo voy a repetir. No solo en este siglo, sino también en cual. Y lo que es venidero, quiere decir, lo que todavía no sé qué. Señores, lo que todavía no te ha hecho la guerra, ya Dios te garantiza la victoria. Los demonios que todavía el diablo no ha soltado contra ti, ya están derrotados antes de salir del infierno. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo. Antes de que la enfermedad te vaya a tocar, ya el milagro está seguro. Alguien está aquí, aquí por favor. Antes que el diablo te vaya a hacer la guerra, ya tú tienes la victoria asegurada. Esa es la iglesia de Cristo. Es el pueblo de Dios, que por adelantado, Dios le puede dar la victoria. Así que toca al que está a tu lado y dile, celebra por adelantado, celebra por adelantado, porque tu victoria está segura. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza a la iglesia. Haga así conmigo. Haga así conmigo. Lo dio por potestad a la iglesia. Es decir, que lo que te hace la guerra no puede estar encima de tu cabeza. Tiene que estar por debajo de tus pies. Por eso Jesús dijo, le doy autoridad para que oyen serpientes y escorpiones. ¿De dónde es que vienen las malicias los escorpiones? ¿De dónde es que vienen? De la tierra. ¿Y dónde está la tierra? El polvo, los que tú pisas. En otras palabras, el diablo no puede estar encima de tu cabeza. Los demonios no pueden estar encima de tu cabeza. Tú tienes autoridad para pisar serpientes, escorpiones. Todo lo que viene a hacerle la guerra. Pisotealo, porque tú tienes la autoridad de Cristo en tu vida. Oh my God. Dile al que está a tu lado este pastor si grita. Es que cuando yo nací, no grité. Tuvieron que darme dos o tres nalgaditas. Y después que empecé a gritar, ya no me paro. Alaba a Dios si puede en esta hora. Alaba a Dios si puede en esta hora. Toca al que está a tu lado y dile tú eres la iglesia. La pregunta es, ¿dónde se forma la iglesia? Ahora quiero ir a un mayor fundamento, aparte del que he establecido. ¿Dónde se forma la iglesia? La iglesia se forma en las calles. Porque fue donde Cristo pasó el mayor tiempo predicando. La Biblia no existió primero que Jesús. Primero Jesús y después la Biblia. Primero Jesús hizo la historia y después la escribieron. ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que cuando tú lees de la historia de Jesús, tú nunca vas a leer que Jesús tuvo un centro de avivamiento en la 115 West en Houston, Texas. Es decir, que la iglesia de Jesús fue en la calle. Al ver este ejemplo, podemos entender cómo debería de ser en realidad la iglesia. Número uno, donde quiera que Jesús estaba. Dice la Biblia que una multitud le seguía porque ya estaban tres días que habían caminado y tenían hambre. Dice que Jesús le suplió alimento. Alimento. En otras palabras, todo el que está en una iglesia tiene la oportunidad no solamente de recibir alimento físico, sino también alimento espiritual. Es por eso que ese banco de comida que llegó aquí es una señal de que Dios está estableciendo cosas poderosas en esta casa. Aquí no solamente te alimentan físicamente, sino espiritualmente hablando. Porque cada domingo hay una palabra fresca del cielo que viene para bendecirte y edificarte. Lee, lee la historia de Jesús, lee los versos de Jesús. Te darás cuenta que los milagros acontecieron en las calles. Resurrección de muertos en la calle. Sanidad de un ciego en la calle. Oh my God. Ahora, ¿de dónde viene ese verso que dice? Que dondequiera que hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que después que Jesús forma la iglesia en la calle, predicando en la calle, es por eso que tú como iglesia no puedes encajarte a un cuadro o a una estructura. Dondequiera que tú estés, tú tienes que predicar el evangelio de Jesucristo. Si estás en tu trabajo, habla de Jesús. Si vas por la calle y ves a alguien que puede soltarle una palabra, suéltale una palabra. Porque ese es el objetivo de la iglesia. Jesús dejó un gran ejemplo acerca de esto de predicar en las calles. Señores, Jesús no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y usted tan cómodo, con aire acondicionado, con alboada, cinco estrellas. Aún así se siente como muy cómodo y con dificultad de buscar de Dios. Cuando la iglesia se formó en las calles. Ahora, ¿dónde se afirmó la iglesia? Diga conmigo en el aposento alto. Jesús con su vivo ejemplo en las calles empezó a traer un despertar y un avivamiento. ¿Cuáles eran los tipos de personas que seguían a Jesús? De todo tipo de gente, endemoniados, libres, mentirosos, falsos, verdaderos, genuinos, traicioneros. De todo tipo de gente seguía a Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy soltando? Por lo tanto, la iglesia, no podemos poner un letrero. No, aquí usted no puede entrar porque usted es un borrachón, usted es una prostituta. No, todo lo contrario, como pasó en una iglesia en el Ecuador. Aleluya, que había una mujer y entró una mujer con un pantalón azul, una blusa roja y un peinado negro. Y tenía la ceja bien grandota y los labios los tenía como un pintalabio rojo. Y entró con unos aretes bien grandes. Porque yo le voy a decir una cosa, la mujer tiene que cuidarse, pero todo en exceso. Se ve feo, se ve horrible, hace daño. ¿Están aquí todavía? Es como una mujer tapada la cara y una falda como hasta el piso. Todo en exceso hace daño, todo en exceso se ve feo. Por eso la prudencia, el decoro que habla la Biblia, la decencia. Se sabe cuando una mujer carga la gracia de Dios. Se sabe cuando un hombre carga la gracia de Dios. ¿Están aquí todavía? Y aquel Ujier, cuando vio a esa mujer, le dijo, no, aquí usted no puede entrar. Como pensando, no, si dejo que esta mujer entre. Cuando viene a ver, conquista a un Ujier más o conquista a un hombre. Esta mujer se ve que es prostituta. La mujer se fue y se quitó los aretes, se quitó los pintalabios y se vistió formal. Y el Ujier, la misma mujer la atendió. No podemos vivir por la apariencia, porque toda la gente que seguía a Jesús, seguía a Jesús porque necesitaba un encuentro con Dios. La iglesia es para recibir al enfermo, pero es para sanarlo aquí adentro. Tú no llegaste aquí como una gente perfecta, porque el único lugar donde estaremos todos los perfectos será en el cielo. Aquí todos necesitan un encuentro con Dios de restauración. Así que ama a la gente, quiere a la gente, ora por la gente, para que la gente tenga un encuentro con Dios. ¡Esa es la iglesia! Pero nos hemos convertido en gente religiosa. ¿Están aquí? Le falta mucho a la iglesia de hoy en día ser la iglesia primitiva de antes. ¿Dónde se formó la iglesia? La iglesia se formó en un tiempo de adoración y oración a Dios. La iglesia que afirmó Jesús fue en el aposento alto. La pregunta es, ¿qué sucedió allí? Díganme ustedes que saben mucho de Biblia, ¿qué sucedió allí? ¿Fueron todos llenos? Es decir, que la iglesia cristiana de Cristo tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que me pregunta, Pastor, ¿y dónde debo congregarme donde haya poder de Dios? Donde esté la presencia de Dios. Si la presencia no está, ten cuidado porque te vas a morir, te vas a secar. Por eso yo amo a Puachor, porque la gloria de Dios habita en esta casa. La presencia de Dios habita en esta casa. ¿Alguien lo cree o soy yo solo el que lo creo? ¿Alguien lo cree? Usted como iglesia lo ha experimentado. Niveles de gloria. Y prepárate porque viene más gloria. ¡Viene más gloria! ¡Viene más gloria! Toca al que está a tu lado y dile, viene más, viene más. Primera de Corintios 5.4, búsquelo rápido. Me faltan tres horas por terminar. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 4. ¿Sabe dónde se formó la iglesia? Bajo el poder del Espíritu Santo. Señores, una iglesia se forma en oración. Amén. Así es. Una iglesia se forma en búsqueda continuamente con Dios. La iglesia no es para usted llegar y cruzar los pies y colgar un pie y acomodarse y que le traigan un plato de comida al asiento. Están aquí. No, no, no. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de activación profética. La iglesia es un lugar para venir a adorar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que toda la iglesia que se reúne en el nombre del Señor es una iglesia que ha creído al poder de Dios. Hay iglesias aquí en Houston que rechazan la manifestación, el poder de Dios. Pues lo que otros rechazan, nosotros los recibimos y lo experimentamos. Y oramos por ellos para que puedan salir de ese velo y puedan experimentar el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Hechos, capítulo 4, verso 31. Le dije que le voy a dar Biblia. Hechos, capítulo 4, verso 31. Dice, cuando hubieron orado. Ay, 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 ay. ¿Cuando hubieron qué? ¿Qué dice? El lugar en que estaban congregados. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Ahora estás entendiendo? Hello. ¿Ahora lo entiende? ¿Por qué de repente hay alguien sentado a tu lado y empieza a temblar? y tú que no sientes ni cosquillas empiezas a criticarlo se puso serio esto en otras palabras cuando veas a otro temblando empiezas a decir yo quiero de ese temblor yo quiero de ese temblor yo quiero de ese temblor donde está esa iglesia que fue formada bajo el poder del Espíritu Santo el día que yo no siento a Dios yo me preocupo el día que yo no siento río de agua viva yo no me preocupe, me preocupo porque eso es lo que me mantiene de pie eso es lo que me mantiene adorando a Dios eso es lo que me mantiene listo para la venida de Cristo la oración provoca que Dios se mueva aquí hay un grupo orando los sábados a las 5 y media unase en ocasiones yo no puedo llegar porque tengo compromiso de ir a otras iglesias que por cierto desde las otras semanas de arriba eso es andando y andando en carretera predicando la palabra de Jesús que gracias a Dios ya en el valle tenemos una pareja que estamos entrenando para levantar una púa church allá esta mañana llegué a las 3 de la mañana me acosté y estoy aquí y donde estuviste pastor en una púa church del río donde estuvimos llevando una campaña de salvación y milagros que te estoy diciendo con eso que donde Dios está hay crecimiento hay avivamiento y yo te voy a testificar esto como iglesia porque tú debes saberlo que soy tu pastor el Espíritu Santo me visitó y me dijo prepárate mi siervo porque hay un manto apostólico sobre ti y cuando eso se activó en mi vida entendí que Dios va a levantar muchas púas church alrededor del mundo alguien está listo para lo grande que viene alguien está listo para lo grande que viene tú no sabes si eres el primero que Dios te envía a pastorear esa iglesia tienes que creer lo que se está profetizando porque lo que viene para esta casa es más gloria más gloria más gloria cuánta gente me critican pero tienen que ver mi crecimiento cuando una persona no crece hay problemas hello yo estoy acostumbrado Marquito a esto estoy acostumbrado que la gente invente cosas de nosotros estoy acostumbrado a esto yo no soy un inventor yo no soy sensiólogo para yo estar inventando cosas de la gente yo prefiero orar por la gente porque cuando tú oras por otro Dios te bendice a ti alguien dice amén alguien dice amén dale un aplauso al Señor fuerte que dijo Alejandro Magno en una ocasión él dijo no tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas tengo miedo de un ejército de ovejas guiado por un león ay, ay, ay ay, ay, ay quien es la cabeza de la iglesia el león de la tribu de Judá mire, mire esto quizás te va a parecer antibíblico esto quizás te va a parecer antibíblico pero por mucho tiempo tú siempre has creído que eres oveja y la Biblia Jesús dice como oveja no te está diciendo que eres una oveja como oveja el objetivo de Cristo es que tú seas un cachorro como él es un león jaja él vino como cordero a la tierra pero va a regresar como el león de la tribu de Judá y para qué para arrebatar a la iglesia que le pertenece tú tienes dueño tienes quien te defienda y se llama el león de la tribu de Judá alguien dice amén la iglesia se formó en las calles la iglesia se activó y se confirmó en el aposento alto después de aquí la gente hacía grupito en las casas para adorar a Dios para glorificar a Dios lo mismo pasó con este centurión Cornelio que él tenía la necesidad de que el evangelio llegara a su casa y qué fue lo que pasó con este hombre tuvo una visitación de parte de Dios y todos en la casa hablaron en otras lenguas el poder de Dios se manifestó de ahí es donde viene la frase que dice la Biblia que aunque estén dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo porque había gente en familia que estaban en sus casas y Dios lo visitaba donde quiera que tú estés si tú le crees a Dios lo confiesa con tu boca que Jesús es el Señor Jesús estará contigo avivamiento poder de Dios alguien dice amén en esta hora dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores donde se activó la iglesia donde se confirmó en el aposento alto Dios me dio la oportunidad de ir a Jerusalén como muchos ya saben y estando allá nos llevaron a un lugar que hace memoria del aposento alto y noté algo impresionante porque si es alto hay que subir verdad que si que si es alto hay que subir hay que subir escalera y una de las cosas es que cuando subíamos las escaleras son como de piedra todo es de piedra y subiendo las escaleras noté que la gente iba en comunión la gente iba en orden la gente no no se iba subiendo uno arriba del otro que déjame a mí entrar primero están aquí en el reino en la iglesia no puede haber ese tipo de competencia no puede haber ese tipo de competencia usted haga la fila porque cuando le va a tocar le va a tocar cuando le toque su turno de activación cuando le toque su turno de expansión de que Dios le va a abrir puertas eso no lo va a detener nadie baby entiéndelo y eso fue lo que noté número dos cuando subimos arriba lógico es un ploneasmo que estoy utilizando subir arriba si es arriba es subir y subimos y cuando estuvimos ahí noté algo que allí no había silla allí no había silla la gente por eso la vida dice que el Espíritu Santo se asentó sobre los que estaban allí la gente estaba siempre en el piso en comunión en cadena orando así fue que el Espíritu Santo visitó y cuando estaban ellos sentados en el piso dice que se pararon y empezaron a hablar otras lenguas pero allí no había silla es decir que allí no había ciertos tipos de posiciones porque una silla representa una posición en otras palabras allí no hay competencia que si este es líder que si este no es líder que si este está aquí que si este participa allí allí todos son un cuerpo en Cristo Jesús por eso necesitamos la unidad en el pueblo de Dios que nos sintamos que somos uno en Cristo Jesús cuando entendemos eso como cuerpo de Cristo recibimos la visitación del Espíritu Santo de Dios la visitación no solamente para los apóstoles la visitación no solamente para los profetas adoradores o levistas la visitación de Dios es para todo el cuerpo de Cristo si tú te sientes cuerpo de Cristo pues prepárate porque a ti también te va a tocar esa visitación del Espíritu Santo y ese lugar cuando lo observábamos pude notar algo señores allí no había nada para entretenerse con razón estaban unánimes juntos en armonía hoy en día la iglesia vive bajo un sistema de entretenimiento muy fuerte yo saco tiempo para salir con la familia pero el tiempo de oración el tiempo de búsqueda yo no lo comprometo con nada ni con nadie están aquí están aquí yo les enseño a mis hijos yo hago ejercicio yo juego playstation están aquí yo voy a un parque con mi familia yo voy a un cine a ver una película con mi familia pero de algo yo estoy seguro que en el momento que estoy de rodillas ni mis hijas me ven cuando estoy en comunión con Dios porque nunca comprometas el tiempo de conexión con Dios la iglesia necesita conectarse con Dios necesita activar esa relación con Dios iglesia tenemos un privilegio y es que la iglesia no es una religión es una relación con el eterno alguien dice amén alguien dice amén y la que está a tu lado somos la iglesia cuerpo de Cristo aunque quizá usted no sea pie pero es una mano en el reino es importante quizá no sea ojo pero es boca usted es importante en el reino quizá no sea cabeza pero es una oreja usted es importante en el reino de Cristo todos somos cuerpo de Cristo entonces donde se formó la iglesia estamos claros donde se formó la iglesia en las calles con los milagros con las señales con la predicación donde se activó y se confirmó la iglesia en el aposento alto bajo el poder del Espíritu Santo estamos claros en eso que la iglesia tiene que caminar bajo el poder del Espíritu Santo de Dios si usted no ora usted no es parte del cuerpo de Cristo si usted no ayuna usted no es parte del cuerpo de Cristo si usted no lee las escrituras usted no es parte del cuerpo de Cristo porque lo que te hace ser parte del cuerpo de Cristo es el sello del Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria y hasta Houston te salaba a Dios si puede en esta hora dale un aplauso al Señor fuerte como iglesia y como cuerpo tenemos una cabeza y esa cabeza se llama Cristo ¿quién es la cabeza? Cristo ¿quién es la cabeza? Cristo es decir que esa autoridad que Dios nos ha dado no es para que la enfermedad esté por encima de nosotros no es para que la duda esté por encima de nosotros no es para que el desánimo esté por encima de nosotros ¿sabe? una de las cosas que me mostró el Espíritu Santo mientras estaba en el hotel en comunión con Dios Dios me dijo hay un espíritu de ansiedad visitando a los hijos de Dios pastor ¿cuál es ese espíritu de ansiedad? que hay gente que lo tienen todo y se sienten que no tienen nada ¿están aquí? ese espíritu de ansiedad es que una persona que esté predicando aquí o cantando adorando a Dios al bajarse se sienta vacío y seco ¿lo entendieron? por eso en esta casa rechazamos y reprendemos y cancelamos todo espíritu de ansiedad en el nombre de Jesús de Nazaret no recibimos ese espíritu aquí en esta casa no lo recibimos aquí somos personas que le creemos a Dios que estamos cubiertos bajo la presencia de Dios denle un aplauso al rey de reyes y señor de señores el pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios millones de personas alrededor del mundo son edificadas familias restauradas ministerios activados para caminar en fe provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito somos una iglesia en Houston Texas que camina bajo el poder del Espíritu Santo milagros salvación testimonios liberación profecía donde ciencia palabra profética los avivamientos no se forman se provocan Israel Jiménez Puba suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti